muy buenas noches muy buenas tardes donde quiera que se encuentren saludos a todos que están aquí en esta mañana que encuentro yo en los ángeles california sé que muchos muchos de ustedes también están en diferentes partes aquí tenemos países continentes conectados el día de hoy y pues hoy me toca realmente a compartirles hoy día y introducir y presentarles a un master de master un mentor o un líder o el dueño más que todo el ceo de este maravilloso proyecto de cripto feature pero pues primero antes que todo a felicitar todas las personas que se están dando el espacio por estar aquí esta noche sé que son las ocho de la noche tiempo en dubai y pues aquí estamos entusiasmados como todos los lunes él está con nosotros nuestro CEO Jeff Rivera y pues hoy los tiene noticias muy interesantes tiene proyección nos viene a hablar de lo que está sucediendo dentro de la empresa y es lo que a mí personalmente me llamó mucho la atención sobre esto ejercicio que sale todos los lunes o espero que ustedes tengan su gente conectados y estén listos para tomar nota más que todo y por en este momento quiero presentarles al CEO de la compañía crypto future a jeffri vera soy jeff bienvenido a esta reunión querido andrés cómo estás todo bien todo bien buenas noches buenas noches a todas las personas que se han conectado de verdad gracias gracias estamos comenzando con 300 y poquito personas bueno hoy tenemos bastantes novedades más que todo aclaraciones ok esta semana va a ser o este zoom de esta semana va a ser para aclarar a todas las personas algunas dudas que tiene sobre el tema de cristo point sobre el tema de lo que va a pasar como en el viaje que tenemos para para punta cana verdad que es un lifestyle para todos nosotros eh antes de comenzar eh me estaban diciendo acá de que cualquier persona que hable inglés o hable otro idioma puede conectarse para poder escucharlo en su idioma ok voy a hablar un poco más lento para que la traducción simultánea sea más efectiva ok entonces bueno comencemos con las que son las siguientes ok el uso de las cripto point está activado para que personalmente la he hecho yo solo estoy viendo la lo amigable que es con la usabilidad de las personas porque digo que yo lo hice personalmente porque sin la dirección del pp la persona que pasa toda la la parte técnica quería ver si era fácil de usar entonces tú ayer hasta la hora de la mañana ahora en la madrugada haciendo algunos testeos para ver y si funciona el cien por cien que estamos creando videos indicativos e intuitivos para que todas las personas comiencen a activar sus cripto point les comento que tenemos muchísimas muchísimas contras de la criptomoneda ustedes pueden ver los volúmenes que tenemos hoy en la exchange ok y lo importante de esto es que no se olvide que cada vez que usen el cripto point para activar el cripto future los paquetes tienen cero por ciento fees de cualquier retiro hasta el 300 por ciento este es el gran beneficio que estamos dando a las personas porque porque nosotros queremos incentivar al uso de la cripto entonces es muy importante que pasen la información estoy hablando de aproximadamente 400 personas pasen la información a su equipo utilicemos el producto es el producto estrella que estamos creando nosotros para poder sostener a todos los diversos del ecosistema que estamos desarrollando que nuestro nuestra es el producto que nos va a dar la sostenibilidad los pagos y toda la satisfacción que yo he explicado a lo largo de este tiempo entonces incentivemos apoyemos y enseñemos a las personas a nuestro equipo a que activemos todos los paquetes algo que es muy importante si se activa sus cripto point igual las comisiones van a ser con bitcoin ok no quiere decir que vamos a cambiar de retiro en contra de sus monedas ustedes activan y sus comisiones van a ser el punto número 2 es el uso de la cual es muy importante para cada una de las actividades porque porque tenemos y sabemos que tenemos la mayor seguridad la ea 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 7 ustedes pueden jugar que es la ciberseguridad más alta una de las más altas del mundo la tecnología y esa tecnología contamos nosotros que tenemos bastantes personas usando un wallet son aproximadamente 44.000 a saltear ayer 44.000 usuarios registrados diferentes correos electrónicos en el cual sabemos que estamos teniendo un uso frecuente dentro de la actual wallet es importante que comencemos a usar ya y no dejemos pasar el tiempo porque nosotros debemos darle esa ayuda a las nuevas personas que se activen con cripto point que lleven la actual wallet y que activen estos para que para que el ecosistema que estamos creando vaya moviendo y 160.000 bueno más de 160 mil usuarios activos activos ahora lo vi en la tarde son 172 162 mil usuarios activos en cripto point está dentro de dx trade y hotbit ok para los que conocen hotbit y Binance hotbit es una plataforma muy similar bastante seguridad bastante volumen igual 10 entonces nosotros comenzamos con esta plataforma para que para que tengamos una modificación bastante grande con respecto a los movimientos que ellos tienen diario y luego pasemos a Binance ok no se olviden y pasen también la información a todos los que somos aproximadamente 400 personas envíen la información pasen la información a todos los que son de una manera correcta de una manera correcta para que todas las personas que se puedan duplicar o replicar la información sea de la manera correcta ok estamos preparando los videos inductivos de cómo se va a utilizar la cripto point en cripto mucho entonces con eso son las cripto future news que es más que todo dar una aclaración de que necesitamos movimentar mucho más de lo que estamos haciendo ahora no se olviden pasar el beneficio que tenemos que tenemos que a toda toda la familia porque porque si nosotros estamos ayudándonos a la compañía para que esta moneda nueva para sostenerse mucho más el tiempo conectado que tenemos nosotros y los pagos que estamos haciendo diariamente ok esto no quiere decir que si no se paga el cripto point no tenemos porque tenemos varias unidades de negocio verdad que no hace eso entonces es muy importante saber esto quiero dar el realce sobre el cripto point porque el beneficio se lo llevan a ustedes 0% de FIS hasta un 300% ok con eso terminamos las news quiero aclarar también sobre el viaje que tenemos a punta cana que es muy importante algunas personas me estuvieron preguntando por Instagram como es quien se lo paga desde que rango quienes son las personas que pueden ir ok entonces quiero darle la información correcta para que de primera mano vayan y ustedes conozcan y sepan cual es la información para poder acceder ok para ir a punta cana es un viaje de lifestyle ok nos vamos en encontrar con todos los la capacidad de personas que tenemos nosotros para poder negociar y vamos a darle precios buenos para que sean accesibles y puedan ser parte de nosotros estamos esperando más mínimo donde podamos charlar podamos ver cuáles son las mejoras podemos disfrutar podamos hacer un networking imagínense 300 400 líderes de todo el mundo que no solamente trabajan en cualquier nivel de blockchain conoce de trading de vendería de otras unidades de negocio entonces va a ser interesante aparte de disfrutar va a ser un viaje donde vamos a tener y vamos a volver con mayor ampliado el equipo aquí para cada uno ok entonces con eso me despido no se olviden cripto coin tiene que ser la número uno para nosotros para poder activar y con eso le vamos a dar el movimiento que necesitamos y en punta cana 7 al 10 de octubre para todas las personas calificadas de producir adelante ok muchísimas gracias a todos por conectarse como les digo siempre el zoom no debería tardar más de lo que estoy haciendo ahora es muy rápido muy conciso y que todas las personas puedan entender de primera mano para que no se pergiverse la información ok conmigo va a ser hasta el próximo lunes dándole mayor información más acontecimientos todo lo que estamos haciendo ok muchísimas gracias a todos gracias por conectarse Andrés lo dejo a ustedes por favor para que termine el extraño muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Jeff te lo agradezco realmente realmente por tu tiempo y pues por todo lo que estás haciendo especialmente el propósito obviamente entendemos cripto coin entendemos que es tu bebé entendemos que es la moneda que pues va a llevar a cabo y va a llevar a muchas personas que sean libres financieramente con esta moneda simplemente por creer en la moneda y solamente con el millón de monedas que tienes eso es algo increíble compren cripto coin y activen sus paquetes con cripto coin que literalmente será la moneda que pues los 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 apoya a todos no que compren 100 200 500 dólares y comiencen a activar cuentas para intentarlo carlarlo a ver cómo es que funciona vamos a lo práctico más que todo ese es el mensaje de Jeff es lo que yo entendí y no sé si tienen el video de 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 punta cana o no pero pues estaría genial si pondremos y no sé si quieren por sus rangos a sus objetivos y si no saben cómo lograr punta cana simplemente contacten a su líder contacten a la persona que los invitó para que les enseñe la estrategia para que ustedes puedan estar en punta cana con nosotros y podemos obtener estar ahí presente con el seo más que todo eso es de mi parte y pues les 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 digo que tengan un excelente día un día extraordinario un día de trabajo y lleno de muchos negocios y eso es todo por el día de hoy ya no sé si tengan el video de punta cana para terminar con eso hasta luego me despido tu servidor Andrés Baez chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video